Hace un par de meses, el filtro de FaceApp, que mostraba cómo lucirías de viejito, revolucionó a las redes sociales. Muchas celebridades se unieron, realizaron sus montajes y los mostraron a sus fanáticos. Ahora, un nuevo filtro está ganando popularidad en Internet. Se trata de una herramienta que muestra la versión masculina o femenina de las personas con bastante realismo. Algunos famosos como Geraldine Bazán, Alejandro Sanz y Ninel Conde no dudaron en presumir del resultado de su cambio de sexo a través de las redes sociales. Alejandro Sanz, quien bromeó al señalar en su publicación, les presentó a mi hermana gemela. A Yuri también le gustó el resultado. De galán no me moriría de hambre, escribió. Geraldine Bazán escribió, si yo fuera hombre en tres diferentes looks, uno, dos o tres, con o sin barba. Opinio. Maribel Guardia también probó la aplicación y afirmó, sería un hombre de pelo en pecho, pero muy hashtag gay, hashtag actitud positiva, hashtag quédate en casa. Y Nel Conde compartió, para mis bombones que me lo pidieron, aquí lo tienen, él es Lenín, mi nombre al revés, ¿qué opinan? Mientras Eugenio Derbez prefirió no usar la aplicación, pero sí mostrar cómo según él, se vería si fuera mujer, al publicar una foto de su hija Aisli. Y Eugenio Derbez también compartió unas fotos de ella, mostrando cómo luciría del sexo opuesto. Y claro, que él parecido con su papá, es impresionante. Por su parte, Ana Brenda Contreras también hizo lo mismo, e indicó con respecto a su foto, menos me hubiera costado conseguir el personaje de Aladino, con lo que me costó conseguir al de Yasmín. Artistas internacionales como Henry Cavill, que se vería muy hermosa, Emma Watson, todo un galán. Y claro que no podía faltar nuestras hermosas conductoras, convertidas en unos galanes. Vanessa Cárdenas, Donna Zaragoza y Karina Michelle. Nuestro reportero estrella, Adrián González, convertida en una hermosa chica. Carlos García Galán, que va directo a las pasarelas por su hermosura. Romina Casteni, con una galanura sin igual, Blanca Blanco. Y su servidora, Kari Alejandre. Y claro, nuestro querido productor, Mario Alberto González. Así nos veríamos del sexo opuesto. ¿Usted qué opina? Informo para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre.